¿Ya te estás preparando psicológicamente, lejos de la familia, lejos de los afectos, de los amigos? Sí, yo de mi familia yo la aprecio un montón, obviamente, pero siempre también fui muy independiente, por ahí no es que tengo ese problema de que no me voy a poder ir o no voy a poder soltar eso. Obviamente voy a extrañar como a todos les pasó, pero sí, estoy viviendo cada momento, porque ya que no voy a estar durante mucho tiempo, valorar mucho los pocos días, los pocos meses, mejor dicho, que me quedan acá. Y bueno, espiritualmente sí, claramente me estoy preparando, antes de salir de misión, los misioneros tienen una formación de un año, donde se va a diferentes retiros, también se experimenta misionar en el Puntos Corazón de Acar Argentina, que está en Villa Jardín, en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, yo creo que la preparación es muy grande y es muy necesaria también para el misionero. Uno no puede salir de misión así como así, tenés que tener una formación. Pensaba, mientras te escuchaba, que la iglesia, a través de distintos organismos, está pidiendo constantemente de gente que se sume al sacerdocio, pedir por oraciones por los sacerdotes, pedir por religiosas, que no son muchas las que están en este camino. ¿Lo pensaste en algún momento a ese camino, rumbear para ese lado? Me imagino que es una pregunta bastante frecuente que te debes hacer. Sí, mira, bueno, obviamente todos nos replanteamos estas cosas, pero el tema de la vocación y sobre todo los católicos que vamos buscando, a ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, yo estoy muy cerca últimamente de las religiosas, bueno, sacerdote no puedo, pero estoy muy cerca de las religiosas. Yo creo que tampoco es un llamado que uno lo siente del más allá, tenés que vivir, experimentar un poco la vida religiosa para darte cuenta si es lo que Dios quiere para vos. He sentido inquietudes, obviamente, muy grandes, pero bueno, hoy Dios me llama a esto, a la misión, que es lo que en realidad me mueve porque ya experimenté otras misiones, fui a Paraguay con la Fundación Espino y la Solidaria, acá del Colegio Sagrado Corazón, y bueno, yo me di cuenta que es ahí donde tengo que estar hoy, después que Dios diga. ¿Cómo se solventa todo esto? Bueno, los misioneros reciben donaciones de sus padrinos, los padrinos son aquellas personas que pueden ser familiares, gente de la misma comunidad religiosa o también fuera de la religión. Saben un poco de esta causa y dicen, bueno, quiero aportar algún recurso económico. Claro, exactamente. O sea, lo que necesita el misionero por mes es un monto de 8.000 pesos durante los 14 meses que va a ir a misionar. ¿Cómo se llega a eso? Hay distintas personas que pueden decir, por ejemplo, yo dono 100 pesos, otro puede decir, yo dono 500, y así, el monto que quiera, y con todos esos padrinos uno tiene que cubrir 8.000 pesos por mes. El monto del que va a padrinar se puede donar de manera, o sea, por mes, decir, bueno, yo doy 100 pesos por mes, o un monto por única vez, por así decir, no sé, 3.000 pesos, y esos 3.000 pesos se van a dividir por los 14 meses. Claro, se van prorrateando. Claro, lo que se tiene que cubrir es el monto de 8.000 pesos por mes. Y también se recibe, bueno, obviamente donaciones de las empresas, que, bueno, también deciden donar lo que desean, y aparte del padrinazgo, también está el monto que se pide para los pasajes del avión, que serían 20.000 pesos. Actualmente está en eso. ¿Estos montos mayormente los aportan las familias o también las empresas y el círculo de la comunidad del misionero? Bueno, este monto, sí, puede venir de distintos lugares. Hay casos de misioneros que, qué sé yo, sus patrones de las empresas donde trabajaban les donaron 20.000 pesos para el avión. Es como un monto aparte. Está lo de los padrinos y lo del avión, que eso es lo que se le pide al misionero particularmente. Que, por lo general, uno hace beneficio y se los gana porque, o sea, no es que la falta de dinero puede ser un freno para que uno se vaya de misión. La última. Sabés que vas a ir a un lugar con muchísimas necesidades. Sos muy joven, no hay internet, no hay teléfono celular en algunos lugares, poco de compu, casi nada de Skype. A veces las conexiones no son las mejores, los recursos son altos. Digo, también uno va relegando en esta misión, lo sabés muy bien, seguro, todos esos pequeños acompañamientos tecnológicos que nos hacen estar más cerca de los afectos de los que antes hablábamos. ¿Cómo te preparás para eso? O no sos muy de redes y demás. El tema de las redes sociales, sí, yo creo que hoy actualmente todos estamos involucrados, que estamos muy prendidos de las redes o de la tecnología. Pero no, eso yo creo que para el misionero no es importante. Uno está tan en otra, por así decir, en ese momento, que no necesita estar apegado a un teléfono, a una computadora. No, no, no. Por ahí, sí, lo que no dije antes es que una vez por semana los misioneros tienen un día libre. Ese día libre hay familias que están en la comunidad religiosa, que están en la misma iglesia, y ellos te ofrecen su casa para que vos vayas a descansar o a usar la computadora para contactarte con tu familia, porque también tenemos que estar en contacto con nuestros familiares, o para mandar cartas que los misioneros van mandando de vez en cuando durante la misión. Y bueno, ahí es como que vos tenés ese contacto. Después ya no, porque en el barrio ya hay barrios que ni siquiera tienen... No, sí. Así que no, bueno, eso lo de las redes sociales es algo que no es una preocupación para el misionero. Bueno, decíamos algo a propósito de dónde está Puntos Corazón y alguna legislación que también está escrita. Sí, esa. Bien, bueno, hay muchos Puntos Corazones en todo el mundo. Yo voy a nombrar muchos de los cuales están donde hay puntos, casitas. Serían los países que hay, tenemos Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Francia, Italia, Suiza, Rumania, Ucrania, Alemania, Australia, Polonia, Grecia, Senegal, India, Tailandia, Filipinas y Japón. En todos esos países hay Puntos Corazón. Y bueno, al misionero lo puede tocar cualquiera de esos países. ¿Y si hay alguna empresa de aquí que quiere participar, puede, digo, colaborando, puede hacer algo? Sí. Bueno, también voy a leer algo muy importante que es sobre todo para las empresas, que Puntos Corazón se encuentra en el artículo 20, inciso, se encuadra, perdón, en el artículo 20, inciso F de la ley de impuesto a las ganancias. Y eso, bueno, el beneficio que a las empresas le da es que se le puede deducir el impuesto de las ganancias. Y toda la gente que quiera colaborar con vos, ¿hay algún beneficio, hay alguna posibilidad de ayudar? Bueno, yo actualmente estoy haciendo un beneficio, una venta de bolsones de pastas, un combo, que está a 120 el costo, es para el 9 de agosto, en esas fechas se entregarían. Y, bueno, cualquiera que quiera consultarme, que quiera ayudar, puede mandarme un WhatsApp al 156-40244, ese es mi número. Y, bueno, también a los que asisten en la parroquia va a haber como una publicidad pegada en los pizarrones o en las puertas, que ahí también está mi contacto y todos los datos sobre los beneficios. Esos beneficios se hacen como para solventar algunos gastos de los retiros de formación, que también tienen sus gastos antes de la misión. Y, bueno, ir juntando, digamos, para los pasajes del avión u otros gastos que se vayan presentando.